¿Dónde está mi sombrero? Un gallego está acostado en una cama de un hospital. Acaban de operarlo y está despertando. Del Eterditch dice con mucha alegría. ¡Gracias a Dios! Ha pasado el peligro. ¿Por qué ha terminado la operación? Ahora me corro pronto y quedo como nuevo. ¡Qué buena suerte! En la cama de al lado está acostando un andaluz. ¡Ah, sí! Dice el gallego. ¡Ande despacio amigo! Espere un poco. No está usted curado todavía. Deje pasar unos días. Entonces puede hablar así si todo va bien. ¿Por qué dice usted eso? Pregunta el gallego. ¿Por qué? Tengo mis oraciones para decirlo. Hacen la operación, pero no pasa el peligro. Algunos médicos son muy negligentes y el enfermo no se cura tan fácilmente. Mi doctor es así. Al operarme deja una esponja dentro de mí y tiene que cortarme otra vez. Ahí tiene usted más y más complicaciones. Todavía puede ocurrir algo. El pobre gallego oye esta explicación con terror. Más terror siente todavía cuando el paciente del otro lado anda. Y oiga, amigo gallego, lo que me ha pasado a mí. Mi médico es peor aún. A mí me ha cortado de nuevo para sacar un instrumento que ha dejado en mí esto. El gallego tiembla de pies a cabeza. Se siente morir de miedo. Un sudor frío corre por su cuerpo. En ese momento aparece en la puerta de la sala. El médico que lo ha operado se acerca a la cama. Parece buscar algo y no lo encuentra. Al fin pregunta con impasimencia. ¿Dónde está mi sombrero? El pobre gallego siente un terror profundo y se desmaya al orillo. Quiero ganar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!